Ahora vamos a conocer más de trailers porque una fábrica Rosarina tiene muchos modelos, no sólo para embarcaciones, motos, cuatriciclos, sino foot track también. Lo escuchamos a Martín Pontarolo. Bueno, quería contarles sobre nuestra empresa, que hace más de 15 años que nos dedicamos a la fabricación de trailers, remolques y foot track para todo tipo de emprendimientos. Hacemos remolques para trailers livianos y reforzados, como ya sean embarcaciones chicas, motos de agua, gomones, embarcaciones medianas, como son trackers 5.30, 5.90, 6.30 y embarcaciones grandes, como ya sean cruceros y todo tipo de embarcaciones, más de 5.000, 6.000 kilos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Realizamos para cuatriciclos, motos livianas y motos pesadas, karting y todo tipo de traslado de vehículos playos, ya sea areneros, UTV, autos pequeños y autos grandes en trailers dobles ejes. También nos dedicamos a la fabricación de batanes de carga, hasta 1.000 kilos en un eje y más de 1.000 kilos en dos ejes y tres ejes, el sistema balancín y con aro giratorio. También hacemos trailers para grupos de electrógenos y demás maquinarias pesadas, hasta 10.000 kilos. Hacemos trailers homologados para categoría O1 y O2, con licencia de configuración del modelo, patentable en forma independiente y a través de la nueva normativa vigente a partir de noviembre de este año, con placa alternativa. Andarás bien por la 66. También nos dedicamos a la fabricación de Fugtrak para todo tipo de emprendimientos comerciales y gastronómicos. Aquí tenemos hoy uno que es para cerveza, para nuestro amigo de la firma Berlina. Es un carro con cinco canillas, con una barra exterior de atención y una barra interior para el trabajo y la tirada de la cerveza. Este tipo de Fugtrak y remolques gastronómicos es muy práctico para todo tipo de eventos, ya sea ferias, eventos públicos, privados, como puede ser cualquier evento, por ejemplo en una quinta. No solo nos dedicamos a la fabricación de trailers para cervezas, sino también para además alimentos gastronómicos, ya sea lomitería, empanadas, papas fritas, hamburguesas, choripanes y todo lo que significa la gastronomía en general. Es muy práctico ya que puede engancharse en cualquier vehículo y ser trasladado de un lugar a otro del país. No solo fabricamos modelos estándar, sino que realizamos modelos personalizados, de acuerdo a lo que usted tenga que llevar arriba del remolque. No nos manejamos exclusivamente con un diseño. Estamos abiertos a escuchar propuestas y a hacer un vehículo acorde a lo que usted necesite, ya sea de un eje, de dos, de tres, pueden variar las medidas de largo, de ancho o la capacidad de carga. El alto también en caso de que sea un batán de carga o un Fugtrak. Los Fugtrak nosotros los realizamos en un eje, en dos, en tres, con diferentes medidas para que usted pueda poner todo el equipamiento gastronómico acorde a su negocio. También nos dedicamos a la producción e instalación de enganches en vehículos nacionales e importados, ya sea en vehículos chicos, camionetas y utilitarios y sub, ya sea nacionales o importados. En caso de que no lo tengamos disponible, lo fabricamos de acuerdo al vehículo que usted tenga en un mismo día. Nosotros no solamente tenemos venta acá directa en Rosario, sino que vendemos en todo el país un servicio que ofrecemos, llevarlo a nosotros o mediante fletes que lo llevan hasta su domicilio o a cualquier terminal de carga del país. Contáctenos a través de nuestros canales oficiales para poder conversar con nosotros y poder desarrollar un producto acorde a su necesidad. Estamos dispuestos a escuchar su propuesta y puede hacerle de utilidad y darle el uso más apropiado de acuerdo a su emprendimiento. Gracias Martín por toda esta información. Queremos recordar que nuestro trailer con el cual colaboramos mucho en la travesía por los humedales entre Rosario y Buenos Aires, también es un trailer hecho por All Trailers en nuestra ciudad de Rosario. Un trailer que sirve para embarcaciones, un trailer que tiene varias configuraciones con tres posiciones de eje, inclusive con doble eje para embarcaciones muy pesadas. Primera pausa en a toda costa. ¡Suscríbete al canal!